Nocivo No Siento Nada Háblame Siempre Con La Razón O No Me Pides Nada Ay No Me Importa Que Me Digan Loca Ay No Me Importa Que Me Digan Bruja Ay No Me Importa Que Me Digan Fea Ay No Me Importa Que Me Digan Arrebatar Tú Eres Consigo Para Mi Salud Me Infectan Todas Tus Mañas Te Pides Más Y Más De Solo Eso Tu Mirada Me Vuelves Diabla Tú Eres Consigo Para Mi Salud Me Enredas Con Tus Palabras Y Ya No Aguanto Más Este Tormento Mi Cabecita Se Pone Mala Cuando Salimos Juntas Miras Otras Muchachas Yo Me Pongo Rabiosa Ya Yo No Te Doy Nada Y No Me Importa Que Me Digan Loca Ay No Me Importa Que Me Digan Fea Ay No Me Importa Que Me Digan Bruja Ay No Me Importa Que Me Digan Arrebatar Tú Eres Consigo Para Mi Salud Me Infectan Todas Tus Mañas Si Pides Más Y Más De Solo Eso Con Tu Mirada Me Vuelves Diabla Tú Eres Consigo Para Mi Salud Me Inredas Con Tus Palabras Que Yo No Aguanto Más Este Tormento Mi Cabecita Se Pone Mala Ay Se Pone Mala Chacandonga Chacandonga Tratare Con Sandonga Che Gendengue Vente A Comer Un Merengue Chacandonga Te Tiro Tona 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 Chacandonga Chacandonga Te Tona Me D Tú eres nocivo Tú eres nocivo Tú eres nocivo Tú eres nocivo Para mi salud Tú eres nocivo Para mi salud Tú eres nocivo Para mi salud Tú eres nocivo Tú eres nocivo ¡Gracias!